El que llena de como antes Y me cuesta despertar Esos tiempos tan distantes Busco el mismo para picar Escalar y el olor a pintura El dolor, el dolor, el dolor, el dolor Soñar tal vez sea la cura Soñar Aprendiendo a patear en la discusión Aprendiendo a soñar Quisiera una mejor Pero ya no es como El que llena de como antes Y me cuesta despertar Esos tiempos tan distantes Busco el mismo para picar Esos tiempos tan distantes No hay mejor picar Nunca nos dimos cuenta El paso del tiempo Cada día que transcurre Estamos envejeciendo Quisiera retroceder Hacia aquel momento Hacia aquel momento Hacia aquel momento Hacia aquel momento Para despertar Para despertar Esos tiempos tan distantes Busco el mismo Perpitar 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 Perpitar